No solo soy una piel saludable, sino que me encanta la nutrición. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, soy Joanne Sanrey y en este video te voy a enseñar a cómo preparar uno de los mejores batidos que existen en el mundo de proteína para aumentar la masa muscular de nuestros músculos. Este batido me fascina porque tiene dos características que están espectaculares. La número uno es que es natural y la dos, económico. ¿Qué más puedes pedir? No sin antes recomendarte que no se te vaya a olvidar activar la campanita de notificaciones para que te lleguen más videos como este. ¡Comenzamos! Bien amigos, como lo dije al inicio de este video, no solo me encanta verme bien o cuidar mi piel, sino que también me encanta pues no solo verme bien por fuera, sino estar saludable por dentro. Me encanta la nutrición, aparte de ser un dermatólogo frustrado, también soy un nutriólogo frustrado. Sí, tengo muchas frustraciones en mi vida, pero no importa, lo bueno es seguir adelante, ¿no? Si no conocías esta faceta de mi vida, pues te la estoy mostrando. Me encanta el ejercicio, me encanta ejercitarme, la comida saludable, lo fitness. Yo siempre he hecho ejercicio, siempre he sido muy deportista. Yo levanto pesas desde que estaba en primaria, recuerdo, sexto de primaria, quinto, sexto de primaria. Entonces, siempre me he involucrado con el jean, con las comidas saludables. Y por eso en este video te quiero enseñar a cómo preparar un batido de proteína para aumentar nuestra masa muscular, para nuestros músculos, para que así crezcan. Es, como te lo dije, tiene dos características espectaculares, que por eso me encanta este batido que me ha funcionado en los últimos meses. La número uno, ya te la dije, ¿no? Es que es natural y la dos, pues que es económico. Sin más preámbulo, vámonos hasta la cocina a preparar este delicioso batido. Bien, amigos, ya estamos aquí en la cocina y para preparar este delicioso batido de proteína vamos a necesitar avena y vamos a necesitar también granola. Yo utilizo esta. Vamos a necesitar también tres huevos y, por supuesto, una banana. Ah, se me olvidaba. Vamos, para prepararlo, vamos a necesitar también dos tazas de agua. Yo ya lo tengo aquí en la licuadora. Bien, entonces vamos a agregar media taza de avena a las dos tazas de agua que yo ya tengo en la licuadora. Se lo agregamos de esta manera. Luego vamos a agregar cuatro cucharadas de granola. Bien, una vez que ya agregamos la granola vamos a agregarle el banano. Asegúrate siempre que el banano sea grande, si no, pues si es pequeño, pues puedes utilizar dos. Pero siempre asegúrate que sea grande para que sea más efectivo, que tenga más calorías. Y por último agregamos los tres huevos que, como todos sabemos, el huevo es una proteína de origen animal que es espectacular. Es la número uno de proteínas y es siempre, siempre consumir huevos si quieres aumentar tu masa muscular, si te gusta este mundo del fitness, ¿no? Del gin, de la comida saludable. Bien, entonces batimos esto, batimos, batimos por unos dos minutos. Bueno, ya una vez que ya hayamos terminado de batir, agregamos en esta jarra que es mi jarra favorita que tengo. Y como comprenderás, no sé por qué, pero con dos tazas de agua siempre sale casi el jarro lleno de la licuadora. Y ya estoy aquí con esta ricura que... Está, como siempre digo, espectacular. Me encanta el sabor de la granola, me encanta la granola, soy fan de la granola. Y la granola le da ese toque rico. Y te lo recomiendo mucho, me ha funcionado en los últimos meses, ya que cambié mi rutina de ejercicios. Y de verdad he visto grandes resultados. Mis músculos han crecido bastante con este batido de proteínas. Aparte que por cultura general sabemos que el huevo es uno de los nutrientes, una de las proteínas de animal, pues es la principal para ganar masa muscular. Está como la número uno, es la mejor proteína que existe. El huevo, el banano, ¿no? Que da muchas calorías y esa combinación es espectacular. La granola muy saludable para la digestión. Y la avena, pues ni se diga, también sirve para aumentar la masa muscular porque tiene proteínas. Este batido de proteína yo me lo bebo después de mi rutina de ejercicios. Lo tomo, yo entreno seis días por semana, de lunes a sábado, descanso el domingo. Y cada vez que entreno me lo bebo, así que me lo bebo seis veces por semana. Te lo recomiendo. Si estás bebiendo proteínas en polvo, te recomiendo echarle los good que querrás a este batido y lo haces aún más espectacular. Y pues nada chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like, compártelo y lo mejor de todo es que te suscribas a mi canal. Nos vemos en otro video blog. Bye, bye. Bye, bye.